Mando Benítez, el encargado, puede ponerse en ventaja el equipo, al vice-eleste, atento autorita, el árbitro se va, Benítez tiró, gol, gol. El capitán Andrés y Fran, capitán Andrés y Fran, los grito a ti, en el Tomás Aradio y todo, el caldín ha mirado, cañada, San Rafael, Armando Benítez, el nombre del autor del goy, remate violento, cruzado fuerte, imposible, para Brian Fernández, y por Armando Benítez, capitán Andrés y Fran tiene uno, Inter tiene cero, Arapú Deportivo, al minuto 21 de la segunda etapa. Y así lo vio, Enrique Quique Pizla, que no quería llegar a la tanda de penales. Y señores, de esta manera, rememorábamos el gode, que significó la clasificación a cuartos de finales, del jugador de la cazaca 22, Armando Benítez, de tiro penal, lo ubica a capitán Andrés y Fran como el octavo equipo clasificado para cuartos de finales, le aguarda a Central Independiente el próximo domingo, si nos surgen algunos... Alguna novedad el día de mañana. Así como están las cosas, capitán Andrés y Fran se enfrentan a Central Independiente. Esperemos que finalice el día viernes. Pero hasta aquí, el capitán Andrés y Fran, el octavo equipo. Bueno, de esta manera vamos cerrando nuestro trabajo impresionante. Felicitaciones, Modesto Piti Rodríguez en cámara, edición y control. También a Quique Espínola en los comentarios, Alberto Beto González, en la voz comercial, y por supuesto un amigo de todos ustedes, el profesor Francisco Pérez Aguitetaiteo, Pabeteba, y por Aboba, y Cue, Arabo Deportivo, y Chau, en Duján Huaco, y en Bosaraio, y Coba, va Ea Puamuy, Popores, Coca, Arupe, o gana capitán Andrés en Fran, uno a cero. Ya vamos cerrando, si Dios te la vida, que así lo permite. Vamos a estar de vuelta el próximo domingo, a partir de las nueve de la mañana, desde el Feliciano Cáceres, con el partido esportivo luqueño, Rubio Ñu, Rubio Ñu, esportivo luqueño, por Arabo Deportivo, y por la 101.7, Ilusión FM, próximo domingo, y a la tarde, en el partido entre Teniente Herrero Bueno, Guaraní, en el justo Concepción. No, 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 en General Caballero de Campo Grande. Me confundo siempre con el porvenir. Herrero va a jugar ahí, contar un mandillo. No, porvenir, porvenir contar un mandillo. En el General Caballero, entonces vamos a estar el domingo, de Campo Grande, con el partido, Guaraní, Teniente Primero, Juan Rigoberto, Herrero Bueno, hasta siempre, muchas gracias, buenas tardes, hasta la próxima.